Tenemos tres meses sin el alumbrado público, en lo cual le hacemos una petición a los funcionarios de gobierno para obtener el servicio. Ya se han hecho seis reportes, de los cuales no hemos obtenido ninguna respuesta. No sabemos cuál es la problemática y necesitamos que antes de vacaciones nos resuelvan. El temor de nosotros es seguir pasando, no tener el servicio, el servicio de la luz. Y pues sí, el temor es ese, la alta inseguridad que genera todo esto del alumbrado. El alumbrado nos hace mucha falta. Estamos afectados más de, ¿qué le diré?, 1.200 personas. El alumbrado ocasiona muchas, muchas problemáticas. Y necesitamos saber qué es lo que piensan los funcionarios, qué solución nos espera dar. Estamos aquí reunidos, se hizo una convocatoria, una reunión. Y pues queremos saber, queremos saber una respuesta y que nos respondan a través de los medios. ¿Cuándo nos van a solucionar este problema?